Bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Muy buenas tardes para todos quienes nos escuchan desde aquí y desde el otro lado del Atlántico. Les dejo el teléfono para mensajes, es el 1165164446. Estamos abrigaditos porque tuvimos una tarde que se puso... Desapacible. Sí, se puso como fresca luego de la lluvia, que continuará la lluvia. Pero bueno, aquí estamos igual, un poco resfriados, si se escucha alguna tos o algo sepan disculpar, pero el frío nos agarró de sorpresa. Bueno, buenas tardes Ceci. Buenas tardes a todas, todos y todes. Buenas tardes Nadia. Muy buenas tardes. Buenas tardes Dani, querido. Buenas tardes. Bien, dicho esto, esperamos que este programa los acompañe durante este rato y comienza así. Decía Bertolt Brecht que hay hombres y mujeres que luchan un día y son buenos, que hay otros que luchan un tiempo y son mejores, pero que hay otros, agrego otras, que luchan toda la vida. Esos, esas, son los imprescindibles. Por este programa de la ARMH Argentina han pasado, pasan y seguirán pasando, tanto hombres como mujeres de los imprescindibles, porque llevan luchando toda su vida y lo harán hasta el último día de sus vidas, por la recuperación de la memoria histórica. Algunos son descendientes de víctimas del franquismo. Otras personas son luchadoras permanentes por conseguir verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición. Este es Juan Morillo, que va a ocupar un espacio del programa de hoy. Conozcamos quién es Juan Morillo, destacadísimo luchador memorialista de la ciudad de Sevilla y de Andalucía en su propia boca. Mi nombre es Juan Morillo Lora. Nací el 1 de enero de 1946 en una casa con la techumbre de paja, una choza. Así era la vivienda de los jornaleros de Fuentes de Andalucía, el pueblo sevillano donde vivíamos. Rodeado de hermosas casas, cortijos y fincas, enseguida me di cuenta de la farta de libertad y de la gran desigualdad existente entre las personas. Pasado unos años buscando explicaciones, me hice comunista y en eso estamos. Desde pequeño me gustaba enseñar a los demás lo que había aprendido. Observando la naturaleza, escuchando a las personas mayores o viendo películas en el cine a donde me llevaba mi madre siempre que podía. Esas fueron mis fuentes de conocimiento porque yo me crié en una casa donde no había ni un solo libro. La letra impresa era ajena a la sabiduría de sobrevivencia de mi familia. Cuando me hice mayor descubrí que enseñar podía hacer una profesión y que para ello se necesitaba un estudio y adquirirlo costaba dinero. Con ayuda de la familia y de todas las personas del barrio donde vivía comencé el camino. Emigré a Francia. Trabajé. Gané dinero que me posibilitaron desplazarme a la ciudad para conseguir el título de maestro de enseñanza primaria que necesitaba para continuar haciendo lo que desde niño venía practicando. Enseñar a otras personas a adquirir habilidades para combatir la ignorancia, la desigualdad y la lucha por la justicia y la libertad. Entonces aparecieron los libros en mi vida. Primero la poesía y luego la grandeza de todos los demás. Jubilado ya de mi profesión y habiendo dejado atrás la militancia pedagógica y atemperado la sindical y la política se actualizó en mí la lucha por la verdad, la justicia y la reparación y la república que fue mi constante compañera. Ahora cultivo un huerto y organizo con compañeras y compañeros caminos hacia un mundo mejor, más justo y solidario. Pienso y espero que mi compañera, mis seis nietos y mis amigos así lo entiendan. Salud y república. Bueno, acabamos de escuchar las voces de Susana Falcón quien se encontraría en este lado del Atlántico en esta ocasión y también escuchamos la voz de nuestro entrevistado del día de hoy Juan Morillo. Juan Morillo como escuchamos tiene una larga trayectoria, una larga historia, un gran recorrido como docente, como profesor, pero también como un gran luchador y activista memorialista. Bueno, vamos a hablar con él en unos minutos, pero antes quisiera mencionar algo sobre él también para contextualizar. Juan Morillo es miembro de la Asamblea de Familiares y Asociaciones Memorialistas de la Plaza de la Gavidia y como ya lo escuchamos fue maestro con una trayectoria de casi 50 años como maestro, eso es muy importante y también bueno ha dirigido un grupo de teatro y bueno se caracteriza por esto que hemos escuchado, alguien que está muy interesado siempre en el conocimiento, en el estudio y un, lo repito nuevamente, un militante memorialista, un gran luchador por abrir cada vez más espacios de participación también. Bueno, ahora creo que ya lo tenemos en línea. Bueno, gracias Chino. Juan. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches aquí en España. Gracias por aceptar nuestro llamado y bueno, quisiéramos hacerte muchas preguntas pero creo que lo más importante es escucharte primero un poco sobre cómo ha sido esa trayectoria como profesor, como maestro y dónde empezó en la práctica me refiero. Pues sí, yo vivo en Sevilla que es una ciudad del sur de España y aquí he ejercido mi función de maestro. Me he dedicado durante toda mi vida a la enseñanza. He sido profesor de enseñanza primaria, maestro de enseñanza primaria. He estado con las niñas y con los niños comenzando este mundo maravilloso del conocimiento de la lectura y el pensamiento matemático y todo lo demás. Juan, tengo entendido que han estado, bueno, dentro de lo que es la asamblea de familiares y asociaciones memorialistas han tenido varias batallas. Una de las últimas ha sido relacionada con la Comisión de Memoria Democrática de la Universidad de Sevilla. ¿Podrías contarnos un poco sobre qué es lo que están, cuál es la lucha que están haciendo en este momento? Sí. En España el tema de la memoria es uno de los grandes déficits que tiene la democracia. En ese sentido la universidad no escapa de lo que hay en el resto de la sociedad. Bien, tenemos en España un marco que son las leyes, las leyes democráticas. Hemos conseguido unas leyes pero esas leyes están costando mucho trabajo que se aplique. La aplicación de esas leyes está costando un trabajo enorme. De hecho, las leyes mandatan, por ejemplo, el reconocimiento de todas aquellas personas que lucharon contra la dictadura y que sufrieron represión contra la... sufrieron represión por ellos. por ello, bien, en la Universidad de Sevilla aún no se ha hecho eso. La Universidad de Sevilla sí en otras, pero en la de Sevilla concretamente aún no se ha reconocido aquellos profesores que perdieron su cátedra, que perdieron su trabajo, que fueron represaliados incluso con cárceles, algunos de ellos, y mucho menos toda la lucha de los trabajadores de la universidad y la lucha heroica de los estudiantes y del profesorado contra la dictadura franquista. Eso está por hacer. Esto es una de las exigencias que nosotros, al rector de la universidad, llevamos ya muchos años diciendo que en la Universidad de Sevilla, que fue un ejemplo de lucha contra el franquismo, debe de haber una placa donde se reconozca y los alumnos sepan lo que allí ocurrió durante la dictadura. Además, para más Henry, dentro de la universidad quedan todavía vestigios del franquismo, quedan todavía alabanzas al duche franco y quedan todavía símbolos que hay que quitar. Hay una placa, ¿no?, en la parte del patio de la rectoría. Hay una placa y también hay un libro de honores donde todavía están reconocidos allí los honores a represores, personas importantes, personas que fueron represores durante el régimen franquista durante la dictadura, porque en España el fascismo en España se llama franquismo. Durante la dictadura franquista campeó por toda España el fasio de Mussolini italiano lo copiaron. Estamos luchando y hemos tenido una concentración dentro de la universidad, un grupo de más de 100 personas, trabajadores, memorialistas, profesores, alumnos, para exigirle al rector de la universidad que cumpla y cumpla las leyes democráticas, porque en definitiva él es un representante de la sociedad, la universidad no es suya, es una universidad pública, es una universidad, es una universidad de todos. Nos ha recibido un alto funcionario, él no, pero un alto funcionario y nos han dicho que se van a poner a ellos. Bien, esperemos que así sea y si no, pues continuaremos en la lucha, que es una más de las muchas que tenemos aquí en España, porque, como te he dicho, las leyes que tenemos para la recuperación de la memoria está costando mucho trabajo, costó mucho trabajo conseguirla y está costando mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchas luchas que se apliquen. Sí, ¿cuándo fue la concentración esta en el patio de la universidad? Hace unas horas. Ah, ¿hoy? Ah. Hoy mismo, sí. Ah, no, bueno, entonces, porque iban a preguntar cuándo les iba a responder. A responder, Claro, es... Yo quedé con esa duda también. Vamos a darle hasta mañana al rector. No, igualmente ya vienen desde hace tiempo con esta lucha, pero la última, digamos, la última comisión, la última reunión fue hoy. No, pero que se mantengan esas placas y esas cosas no tiene realmente, es de atrasa. Y Juan, igual se caracteriza. lo que he dicho. Sí, perdón, te escuchamos. No, en España, como he dicho anteriormente, la simbología franquista está presente en muchas ciudades. En muchos estamentos, ¿no? En la ciudad, en muchos estamentos, en la ciudad de Sevilla, donde yo resido, a pesar de la lucha constante que llevamos en el movimiento memorialista y la sociedad, en definitiva, con la exigencia de que se quiten, hay todavía muchísimas placas, hay muchas placas por la calle, muchos azulejos, muchos monumentos que recuerdan todavía el fascismo, que dan gracias a los… Y hay colegios que todavía llevan el nombre de represores y calles que llevan el nombre de alcaldes franquistas y de obispos de la Iglesia Católica que apoyaron el golpe de Estado. Hay muchísima simbología todavía en las calles de España. Es una lucha constante. Y esa simbología que algunas te podría resignificar, no digo yo que no, pero las que se hicieron, todas esas simbologías que se hizo para exaltar al franquismo y para humillar a las víctimas hay que eliminarlas. Juan, Sevilla tuvo, fue la sede del Virrey de Andalucía, de Gonzalo Queipo de Llano. ¿Qué pasa hoy con Queipo de Llano, el mayor represor de todos en Sevilla? Una lucha mantenida por el movimiento memorialista y bien llevada, creo yo, consiguió que los restos de Queipo de Llano que estaban dentro de una basílica católica, que es un lugar público, es un lugar donde entran las personas con proyección pública, pues se consiguió que los restos salieran de allí. Perdón, quisiera hacer un paréntesis a lo que está diciendo Juan, él fue un motor muy importante en este logro, eso es muy importante, digo, decirlo porque sé que posiblemente no lo va a reconocer con todas las letras, pero es un gran luchador, gran luchador, entonces él fue un motor muy importante para lograr esa retirada. Bien, eso se consiguió, se consiguió que los restos salieran de allí, de esta basílica, se los restos se los entregó a los familiares de Queipo y ellos lo llevaron al lugar que consideraron, pero la sombra de ese hombre todavía está aquí sobre Sevilla. La lucha ahora mismo que llevamos es este hombre, es un tema de reparación. Este hombre cuando sintió cerca su jubilación se apropió de un cortijo, sabéis, un cortijo aquí es una finca en el campo, se apropió de un cortijo y pasó los últimos días de su vida en ese cortijo, que lo, bueno, pidió un préstamo al Banco Nacional de aquí de España que nunca pagó, en definitiva lo robó, ¿no? Y nuestra lucha ahora es devolver a lo público lo que con dinero público se pagó, ¿no? Además de que todavía quedan muchísimas, como he dicho anteriormente, muchísimas simbología producto de la represión tan terrible que originó el franquismo que en la ciudad de Sevilla lo llevó a cabo queipodillano. Más de 50.000 andaluces fueron víctimas directas de este hombre. Federico García Lorca fue uno de ellos y Blas Infante fue otro de ellos significado. Más de 50.000 andaluzes. Bueno, este, Juan, también están haciendo una juntada de firmas ustedes, ¿no? Bueno, hacemos muchísimas cosas. Ya lo sé, un montón y muy importantes. Hacemos muchísimas cosas. Pero, en la zona. Hacemos muchísimas cosas porque, ¿vene? Bien, dime, dime. No, 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 te escuchamos, te escuchamos. Es que no sé a qué tipo de, ¿cuáles son las firmas a las que te refiero? Sí, a lo último, esto que te referías acerca de, bueno, primero que se retiren todos los símbolos franquistas que hay en la universidad, por ejemplo, y también, bueno, en las calles, esto que también mencionabas, que se empiece a trabajar en profundidad la memoria histórica retirando esos símbolos franquistas y también, bueno, con la política esta de reparación, perdón, no solo quitando los símbolos, sino quitando los reconocimientos. Por eso. Lo que tapa, esas placas y eso, no, a ver, hay que reconocerlo como lo que fuera o que fue un genocida y basta y punto. Se enojó, la verdad. Sí, el punto es que se está haciendo una, una, ¿cómo se dice? Una recolección de firmas para poder darle mayor fuerza a esta lucha, o sea, digamos, es una de las tantas líneas en las que están trabajando. No sé si es importante o no, pero bueno, sería muy importante tal vez estimular a esa participación o utilizar este medio, no sé. O sea... El problema, mira, el problema es lo que he dicho anteriormente. El problema es que tenemos una ley, una ley de memoria que contempla la verdad, la justicia y la reparación. Contempla la exhumación, la exhumación de las fosas. En España hay todavía muchísimas fosas que están sin exhumar. En Sevilla hay siete fosas en el cementerio. Se ha exhumado una con mil setecientos ochenta y seis. Los restos de mil setecientos ochenta y seis víctimas. Se llama la fosa de Pico Rejo. Sí. Se ha exhumado ya, pero hay seis fosas más en el cementerio y cada pueblo en Andalucía, cada pueblo y cada ciudad tiene su fosa donde están los restos de las personas que fueron asesinadas por los golpistas. Aquellas personas que cuando pudieron, hicieron, convirtieron con la república, convirtieron en un país de cura y cacique, era España, cuando lo convirtieron en un país de médicos y maestros. Dice la historia, ¿no? Y entonces fueron asesinados todos por el simple hecho siguiendo las directrices del que pergeñó, el que diseñó el golpe de Estado que fue el general Mola, siguiendo las directrices de Mola, Mola lo diseñaba y Franco y Keiko de Llano y los demás generales lo ejecutaban, ¿no? Sí. Entonces, lo primero la apertura de las fosas. No hay, en España ahora mismo no hay nada, nada, absolutamente nada, ¿sabes? Por el cual esas fosas sigan. Hay, esas fosas deberían de estar ya sumadas todas. En una democracia, una democracia no puede convivir con la, con las fosas que hay en España. Sí, totalmente. Están, después están las calles, como te he dicho anteriormente, llenas todavía de nombres de asesinos y de placas donde se les da las gracias a esos asesinos. De eso hay que quitarlo y quitarlo. Todavía en las escuelas se enseña la historia desde el punto de vista de la guerra civil. Creo que falta, falta una, perdón. ocultando, ocultando, guerra de España, ocultando lo que fueron y los términos de guerra civil, cruzada, es decir, los términos franquistas todos los días se dan en los colegios porque no se forma al, al profesorado y todo eso está contemplado en la ley. Pero no se cumple. Claro. No se profundiza, sería. No se profundiza. Claro, no se desarrolla, ¿sabes? Está costando muchísimo trabajo que se desarrolle, costó mucho trabajo que saliese, costó mucho trabajo conseguirla y está costando mucho trabajo que se cumpla. La sociedad española en este aspecto está muy dividida, está muy, yo te diría que puede estar al 50% dividido. Las leyes las sacamos en el Parlamento por un voto o dos. A ver, tenemos todavía un pozo franquista importantísimo en España con el que tenemos que seguir luchando y después queda un gran capítulo de la reparación cuando el golpe de Estado saquearon. Fue el saqueo los generales que dieron el golpe de Estado comenzando por Franco y siguiendo con Caipo de Llano eran, entraron durante el golpe de Estado no solo asesinaron sino que fueron ladrones, robaron y se llevaron todo lo que pudieron para enriquecerse y ahora son ricos ellos y los que los protegieron, las empresas que los protegieron. y hay que conseguir hay que conseguir la reparación y el reconocimiento de todas las personas que sufrieron trabajo esclavo en España. Hubo un montón de campos de concentración donde los hombres trabajaron para engrandecer a muchas empresas que todavía están en España. nos queda por delante un gran trabajo que lo tenemos que hacer y no podemos refugiarnos ni en el victimismo ni en las dificultades tenemos que trabajar por conseguirlo ahora que podemos porque durante 40 años no pudimos. la dictadura franquista duró en España 40 años 40 años ahora podemos hay que concluirlo. Juan nos quedamos con estas palabras tuyas y también bueno y por supuesto si estás de acuerdo podemos volver a conversar contigo en un próximo programa. Bueno tú me llamas cuando vosotros lo consideréis y nada estaremos estaremos a lo que queráis saber hay mucho campo estamos trabajando en muchos campos en el tema de fosa en el tema de eliminación en el tema de la enseñanza de llevar la memoria a las aulas en el tema de la reparación ¿sabes? y en cualquiera cualquiera de esos temas tiene mucho podemos y tenemos muchos que contar podría ser yo o podría ser cualquiera otra persona porque lo que sí tenemos y os lo digo desde aquí no sé las noticias que vosotros tenéis pero tenemos un movimiento memorialista importante sí sí lo sé yo soy de un pequeño yo soy de un pequeño pueblo de la campiña sevillana que se llama fuentes de andalucía se llama es un pueblo pequeño de 7000 habitantes pues bien en algún archivo en algún archivo de argentina hay un hay un 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 dosier sí con 12 familias de ese pueblo y exigiendo que la justicia y reparación llegaron hasta ahí a través de la de la jueza Servini es decir tenemos mucho que hablar tenemos mucho que hablar y lo vamos a hacer Juan lo vamos a hacer en este momento sí nos tenemos que despedir porque nuestro tiempo es muy limitado ya es es una hora el que tenemos de programa pero no queremos por supuesto dejar de de conversar contigo y bueno y muy pronto te vamos a estar llamando nuevamente pues bien nada ánimo adelante gracias para lo que haga falta muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo por lo que hacéis a vos contad con nosotros contad con nosotros y adelante viva la república viva la república y vamos a conseguir que la verdad la justicia y la reparación sea nuestra guía en conseguir una sociedad mejor y en conseguir un país mejor tanto el vuestro como como el nuestro salud más que necesario gracias buenas noches gracias bueno y ahora vamos a escuchar tema musical ¿sí? sí qué les parece después dios y pueblo de migración y los hijos de esta tierra hablan con el corazón todas las posibles lenguas. Nuestros abuelos tienen la temor en arrugada de tanto trabajar para levantar tierras extrañas por pelo sierra morena, guarida de bandoleros que robaban a los ricos para repartirlo entre el pueblo. Andaluces enigrados levantaron vuestra gente con el cuerpo casi helado pero el corazón caliente. Andalucía, la puerta de todos los continentes, mi madre naturaleza, Andalucía, Andalucía hermana patrona de los rebeldes de los pueblos capitanas de Andalucía. Andalucía, la esencia de tu gente, Andalucía. Amiguita, la puerta de todos los relevantes y es la puerta abuelo. Amiguita, la puerta de todos los pueblos capitanas de Andalucía, Andalucía, la puerta de todos los duelos, Y la puerta de todos los pueblos capitanas de Andalucía. Soy el pueblo más humilde de este viejo continente, pero los rubios del norte se mezclan con mi gente, se limpian con esta brisa de matices africanos y beben donde bebieron los poetas más humanos. Aquí todo el mundo cabe, compartimos la alegría, este pueblo de migrantes repartimos enseguida, los locos que tenemos, las muchas ganas de vida, una cazuela, una olla y una siesta a mediodía. Andalucía, la puerta de todos los continentes, mi madre, Andalucía. Andalucía, Andalucía, hermana, patrona de los rebeldes, de los pueblos, capitanas de Andalucía. El ayer y hoy de la España sufriente, historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione, en memoria en rojo, amarillo y morado. En memoria en rojo, amarillo y morado. Ahí está. Muy bien. Y bueno, vamos a escucharte, Dani, nuestro querido profesor, escritor, investigador, aquí en el programa. Nos vas a hablar sobre un comunista cordobés, las juventudes y la guerra. Exacto. Guillermo Delgado, en realidad nacido en Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca, la capital provincial, pero pasó por su vida y se incorporó a la historia como cordobés porque fue a estudiar la universidad, la facultad de medicina en Córdoba y al tiempo se convirtió en dirigente de la Federación Universitaria de Córdoba. Y en esos tiempos de universitario también se afilió al Partido Comunista. Cuando se dio el golpe en España y se trabó el conflicto, Delgado llevaba varios años afiliado al PC y viajó a España en dos caracteres distintos. Por un lado llevaba la representación de la Federación Cordobesa y de la Federación Universitaria Argentina, la FUA también. Viajó en marzo de 1937, unos meses después de iniciadas las hostilidades. Como además tenía formación médica, no era graduado y no se... Eso te quería preguntar. No, finalmente no se graduó nunca. Estudió abogacía y se recibió de abogado, pero eso ya a la vuelta. Posteriormente. Otra vez en Argentina. Pero por esa formación médica se integró a la Misión Médica Argentina, al grupo de médicos de aquí, encabezados por el destacado psiquiatra Gregorio Berman, también cordobés, y él se desempeñó en estrecho contacto con otro psiquiatra de ese grupo, Bernardo Cerebrinsky, y con él recorrieron diversas ciudades de España atendiendo a pacientes psiquiátricos. Ya en Madrid, el estudiante Delgado quedó afectado a otras tareas. Se desenvolvió en lo que en esa época, sin falsos pudores, se decía un propagandista, alguien que hacía propaganda, en este caso por la causa de la república, por la causa de la lucha contra el fascismo, que era un tema central. Un campo de desempeño en la propaganda fueron las emisiones radiales. Participó en muchas audiciones del programa La Voz de España, que estaba dirigida a la juventud, tanto a la hispana como a la audiencia latinoamericana que también tenía. Otra actividad que hizo fue una visita a Guadalajara con el grupo teatral La Barraca, que pese a que había muerto Federico Garciador, que había sido fusilado en agosto de 1936, seguía existiendo, seguía procurando con muchas menos facilidades que antes, desde el país en guerra, llevar el teatro a sectores populares. En este caso, los destinatarios prioritarios eran los soldados del reciente ejército popular, digo reciente porque había sido creado hace muy poco el ejército popular de la república, que justamente en Guadalajara había alcanzado una gran victoria al impedir el avance, e incluso contraatacar de fascistas italianos que pretendían desde allí, Guadalajara está cerca de Madrid, avanzar hacia Madrid y como hipótesis de máxima tomar la ciudad. Así que estuvo allí llevando la cultura e incluso el entretenimiento a los soldados republicanos. Otra beta de su acción fue el periodismo, periodismo de combate, un periodismo de propaganda se podría decir también, fue corresponsal en España de un periódico vespertino, Córdoba, que como su nombre indica era de la ciudad de procedencia de Delgado. Los temas que trataba eran básicamente la juventud, el estudiantado español en particular, y su actuación en el conflicto bélico. Ese era su gran tema. Delgado oficiaba un poco como nexo entre la juventud argentina y la juventud española, y en particular entre los estudiantes de ambos lados del océano. Por ejemplo, entre sus escritos como corresponsal fue muy recordado y reeditado uno que se llamaba España, Escuela Teórica y Práctica de la Juventud. Este estaba específicamente dedicado a los argentinos para que vieran o para transmitirle cuán importante era la causa española, que era además la lucha del mundo contra el fascismo. Eran muy conscientes los antifascistas de esa época, y entre ellos Delgado, de que el episodio español era no algo único, sino la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente esa predicción se realizó. Lamentablemente fue correcta. A partir de esta labor de periodismo y de enlace entre distintos sectores de la juventud, lo incorporan a la Unión Federal de Estudiantes Hispanos. Lo nombran secretario de propaganda de la Federación Hispana. O sea que ya tenía un reconocimiento y responsabilidades concretas en la agrupación estudiantil española. También en ese carácter desarrolló, organizó un congreso de estudiantes de todos los países que se realizó en Valencia. De todos los países de América Latina. No era mundial, sino latinoamericano. Y lo realizó ahí, allá. En Valencia, claro, claro. Todo este tiempo está permanentemente en España. Estuvo en España hasta el final de la guerra. Ahora, y entre esos estudiantes, evidentemente, eran seguramente muchos de esos estudiantes parte de las tropas que estaban peleando para la República. Él destacaba en su propaganda el desempeño en combate de jóvenes en general y de estudiantes en particular. Y algunos de sus escritos periodísticos se referían a eso y los ponían como ejemplo. Para completar su abanico de acciones en la península, se casó también. Se casó con la compañera que aparentemente lo había acompañado, valga la redundancia, que se hacía en el viaje, se llamaba Sofía Poliak y estaba en España como representante del Comité de Mujeres Pro Huérfanos Españoles. Es decir, los que atendían a los niños que habían quedado sin padres como resultado del enfrentamiento bélico, de los bombardeos, etcétera. Mientras tanto, el movimiento universitario dirigido por los comunistas cambiaba de línea en Argentina. O sea, habían dejado lo que se llamaba el periodo de clase contra clase y habían emprendido la defensa de la reforma universitaria que antes rechazaban y Delgado hacía también propaganda en ese sentido, a favor de la reforma universitaria también en España. Avanzó el conflicto, empezó a definirse la suerte adversa de la República. Igual la propaganda antifascista seguía firme, predicando que la República se iba a imponer y en esas circunstancias desfavorables escribe unos textos llamados Cartas de España, donde preanuncia una grave crisis de los países fascistas y que podían llegar a peligrar la estabilidad de sus regímenes. No ocurrió así, pero el llamado final de esos textos a universitarios y trabajadores argentinos a no desalentarse y a confiar en la futura victoria de los leales, era a su vez una suerte de convocatoria de estímulo a seguir en el combate contra el fascismo, sea como fuera que terminaba el conflicto español. Como mencionaba antes, no se retiró de la península en ningún momento, siguió hasta el final junto con Sofía, incluso cuando estaba por caer Cataluña en el derrumbe final de esa zona de España, la Centro Sur iba a quedar hasta abril del 39, él y su esposa todavía estaban recorriendo instituciones infantiles, sobre todo por la vinculación de ella, en la ciudad de Barcelona. Se retiraron de allí, se venían las tropas franquistas, Sofía logró llegar a Marsella en Francia y embarcó hacia Buenos Aires. Guillermo aparentemente por decisión voluntaria e intencional marchó con otros argentinos al campo de Saint-Cyprien en territorio francés y ¿qué hizo allí de particular en su carácter de prisionero? Pasó a ser corresponsal del diario Crítica en el campo de Saint-Cyprien y a denunciar los padecimientos de los refugiados, los malos tratos de las autoridades francesas y la falta de atención a la indiferencia de los funcionarios de la Cancillería Argentina, que como correspondía a ese gobierno conservador y fraudulento, veían con más simpatía a los, entre comillas, nacionales, que a los rojos derrotados. Entonces, allí terminó el camino de Delgado, que finalmente volvió a Argentina y su momento en España quedó como la etapa rutilante de su vida. Acá después fue abogado, se separó de Sofía, hizo otras actividades, pero el gran momento, la gran etapa de su vida fue aquella de España. Hasta acá queríamos mencionar que, como es habitual, tomamos información, empezamos a tomar información del Diccionario de Voluntarios de Argentina en la Guerra Civil Española, de Jerónimo Boráginas, y esta vez tuvimos como una fuente importante un artículo llamado Guillermo Delgado, un estudiante cordobés en la Guerra Civil Española, que escribió un investigador llamado Diego Gerardo Naceli Macera, y fue publicado en revista Deodoro, Deodoro por Deodoro Roca, el gran dirigente e ideólogo de la Reforma Universitaria. Deodoro es una gaceta de crítica y cultura, y quien la edita, como corresponde, la Universidad Nacional de Córdoba. Así que hemos tomado contacto con Guillermo Delgado, otro más de los argentinos que pasaron por España. Bien, muchísimas gracias Daniel, maravilloso. Muy buena, muy buena vida la de este hombre. Bueno, ahora Ceci, vamos a tu columna. La educación es una cuestión política. La columna de Cecilia Samanes en Memoria en Rojo, Amarillo y Morada. De exilios y exiliados de la educación. Así se llama tu columna. Bueno, esta semana voy a presentar algunos casos en concreto que refleja la situación de muchas y muchos docentes y académicos, catedráticos que tuvieron que exiliarse. En lo personal, quiero aclarar que individualizar en algunos sujetos no es más que tomarlos como ejemplo y representación de todos aquellos que pasaron por las mismas situaciones. Entonces, considero que cada individuo personifica a un grupo. Bueno, hago esta aclaración porque solo tomaré a cuatro educadores para dar cuenta de, a modo de ejemplo, de los exiliados y exiliadas. José de Tapia, nacido en 1896 y fallecido en 1989. Larga vida, don José. Anarquista de Córdoba, había sido un defensor de la Segunda República y un gran educador. Como docente de escuelas primarias, rurales y graduadas. Trabajó en escuelas públicas y privadas, en ambientes urbanos e indígenas. Y había formado maestros y fue alfabetizador, practicando también una pedagogía liberadora. En 1948, más o menos, se tuvo que ir para México, ya bastante entrado el franquismo, a trabajar como educador dentro del Instituto Nacional Indigenista y como maestro rural. Para el año 64, 1964, pasó a dirigir una escuela primaria denominada Manuel Bartolomé Cosío. No sé si se acuerdan, pero hace varios programas atrás hablamos de Cosío, que fue él quien dirigió las misiones pedagógicas en España. Un gran maestro y formador de muchos de estos docentes. Utilizando las técnicas de Freinet, de una educación en libertad. En México no pudieron reconocer su titulación por cuestiones administrativas y problemas entre más burocráticas de ambos países. Pero, sobre todo, Franco puso muchos obstáculos para que le puedan dar el reconocimiento como maestro. Otra de las personas, otro de los exiliados que vamos a hablar, es Santiago Hernández Ruiz. Nacido en 1901 y fallecido en 1988. Es un aragonés con un profundo convencimiento republicano desde la militancia socialista. Tenemos de todos los partidos e ideologías, pero republicanos todos y todas. De origen muy humilde, con mucha dedicación y esfuerzo pudo ser educador y sindicalista de los maestros. Ocupó cargos de gestión, sobre todo, y llegó a ser inspector en el sistema educativo en Madrid, durante la Segunda República. Un gran reconocimiento ser inspector. Para 1937, en pleno auge de la Guerra Civil, a propuesta de la CNT, de la Central Nacional de Trabajadores, pasó a ser secretario general de Instrucción Pública de la República en Barcelona. Aunque nunca había tenido relaciones con los anarquistas, lo propusieron para estar en Barcelona a cargo de esta función pública. Debió exiliarse en Francia. Luego de unos meses viajó a México, ocupando cargos y funciones de importancia. Inmediatamente se pudo insertar en el ambiente de los intelectuales republicanos exiliados. Para los años 40 y 50, brindó clases en la universidad, en una escuela normal, publicó numerosos textos entre artículos de pedagogía, manuales y libros infantiles. Fue uno de los escritores pedagógicos más cotizados en América de habla hispana. En oposición a los modelos psicopedagogos anglosajones, siempre mantuvo sus pilares basados en el proyecto educativo de la Segunda República. Sin embargo, dejó de lado la militancia política para dedicarse exclusivamente a sus tareas como pedagogo y a partir de sus funciones en la UNESCO, desde 1959, promovió en América Central y América del Sur una nueva política educativa denominada Proyecto Principal. Bueno, me despido hasta la próxima, cuando hablaremos de dos educadores más. Ah, claro, porque yo he tenido... Dijiste cuatro y... Dos, va la semana que viene. Y conté mal. No terminé matemática, venía mal. Sí, dale, Nadia, dime. Bueno, nos vamos a ver la sección de qué estás leyendo. Nos quedan cinco minutos, chicos y chicas. Bien. ¿Qué estás leyendo, Daniel? Tomamos un libro de Ferran Gallego, un historiador catalán con larga trayectoria en el estudio del fascismo. Ustedes saben que en España no hay diferenciación entre historia española y lo que aquí llamamos historia universal. Los profesores que toman el tema de la guerra civil son profesores de historia contemporánea. Por eso no es nada raro, como en el caso de Ferran Gallego o como en el caso de... Ay, se me fue ahora el nombre, bueno, otro historiador... Moradielos, Enrique Moradielos, que tienen libros sobre el nazismo y tienen libros sobre la guerra o sobre el franquismo. Toman los dos temas. Él es un especialista en el fascismo en general y dentro de ello el franquismo. Y esta vez ha hecho un libro sobre la crisis del antifascismo y esa crisis del antifascismo es para él Barcelona en mayo de 1937. Pero no es un relato de esa confrontación armada que causó cientos de muertos entre anarquistas, los militantes del PON por un lado y por el otro lado, el gobierno de la Generalitat, el gobierno central y los comunistas, sino que él desarrolla toda una historia donde parte desde el primer momento de la República para ir viendo cómo se colocan los distintos partidos, las distintas corrientes, la CNT, la UGT socialista, no sólo en Cataluña sino en toda España, pero con particular atención a Cataluña. Es un libro denso en un sentido porque no es una narración histórica ni es una contextualización económico-social. Lo que trata de hacer Gallego es reconstruir los razonamientos, el lenguaje, las formas organizativas de las distintas corrientes de izquierda en sentido amplio que se movían en España y en Cataluña en ese momento. Es un libro recomendable para aquellos que estén empeñados en comprender a fondo el proceso español, porque como puede verse es un libro brevísimo, tiene unas 700 páginas con letras muy pequeñas. Sí, sí, vemos qué breves. Claro, así que además por su intensidad y densidad requiere un esfuerzo de lectura importante. Es difícil de conseguir. Aquí difícil de conseguir. Es de las ediciones de bolsillo. El concepto español del bolsillo se ve que es bastante particular. Este era un bolsillo grande. Claro, que es de un gran grupo editorial. Esta colección de bolsillos es de Penguin Random House, pero pese a su potencia como editorial, no tiene buena distribución de estos libros en Argentina. Sí, se lo consigue por intermedio de la empresa del señor Galperin. Esa, esa que tiene la M y la L. Allí hay varios ejemplares ofrecidos. Muy bien. Bueno, les compartimos un poco sobre una noticia, como para ir cerrando, ¿no? Una noticia que, bueno, que es muy importante, que digamos, una noticia, nuestras noticias centrales del día de hoy. ¿Empezamos? Sí, sí. Bueno, el día 22 de este mes de octubre se ha contestado negativamente a la petición de los abogados de Martín Villa. Su petición era la de prescripción de la acción penal que se sigue contra él por 12 asesinatos. Esto ocurrió en Buenos Aires y fue dictado por la Cámara Criminal y Correccional Federal por parte de la jueza María Servini de Cubría. En el mismo auto se recuerda que no puede descartarse la configuración de crímenes de lesa humanidad en los casos contra Martín Villa. Y piden a la jueza María Servini que aporte la documentación necesaria para sustentar este extremo. Crímenes de lesa humanidad para poder procesar a Martín Villa en virtud de la legalidad internacional. Por lo que nosotros sabemos, la jueza Servini ha recamado a las autoridades españolas vía exhorto judicial numerosa de esta documentación que hasta ahora estamos esperando, está esperando que se la entreguen, ¿no? Así es. Y bueno, y tenemos pues mucho para celebrar por esta noticia, por esta negación, esta negación, esta decisión de la justicia argentina para que el proceso de Martín Villa por sus 12 asesinatos siga adelante. En concreto se le procesa por los asesinatos de 5 trabajadores de Vitoria, 5 ciudadanos asesinados en Euskadi en las manifestaciones pro-amnistía de mayo de 1977, el asesinato de Arturo Ruiz en Madrid y de Germán Rodríguez en Pamplona, a los que hay que añadir el asesinato de Gustavo Muñoz en Barcelona, que también se nombra en el auto de procesamiento. El señor anduvo por toda España matando a gente. Claro, sí, exactamente. Así es. Bueno, esta decisión en buena parte se le debe, se le agradece con todo, a los abogados argentinos del colectivo por los olvidados de la transición, la COT, los abogados de la CEACUA y otros abogados argentinos que en colaboración con numerosos abogados y abogados españoles mantienen viva la querella argentina contra los crímenes del franquismo en la dictadura y la transición. Muy bien. Bueno, nos tenemos que ir, señor operador, ¿usted qué dice? Sí. Ah, me parece que sí, ¿no? Estamos en hora. No tenemos otro temita musical. Sí, vamos a tener un temita musical. El otro no lo presenté, era de Joaquín Pinilla, Andalucía, y el que vamos a escuchar luego de que lo salude se llama El Cabrero y es de Fandangos Republicanos. Bueno, estuvimos aquí Gladys Mabel Avellaneda y Nadia Mallorquin en la conducción, Daniel Campeone, Cecilia Samanes y Adriana Fernández entre los columnistas, en la técnica El Chino Román, columnistas del otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Soledad Luque Delgado y, me estoy olvidando... Jorge Fonseca. Jorge Fonseca. Estamos bárbaros hoy. Una semana intensa para mí en lo particular. Para el país ni te cuento. Bueno, espero que tengan una buena tarde, que tengan una buena semana. Escuchamos ahora Andangos Republicanos, El Cabrero. Salud y República. Salud y República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!